...y hoy en este día tan especial que es el Día de las Mujeres. Y bueno, y entre otras actividades hemos venido acá a estar con estas mujeres que han mostrado a lo largo de toda su vida este tesón por superarse, por mejorar. Todas estas mujeres de situaciones difíciles muchas veces han logrado salir, están en el programa Ellas Hacen, que ahora es un programa financiado por el gobierno de la provincia de Tucumán. Y lo que buscamos es que puedan salir de situaciones difíciles a través de la educación y obviamente el gobierno de la provincia las va a ayudar, las va a acompañar. A nivel de la provincia las chicas además de ir a hacer su terminalidad educativa en el secundario, en la primaria, en los terciarios, tenían otras actividades que son actividades de formación para emprendimientos, para cuidadores de adultos mayores, preventoras de adicciones, preventoras de violencia, actividades culturales, deportivas, todo ese conjunto de actividades extra es lo que la provincia va a afrontar con gastos provinciales y lo vamos a llamar Ellas Hacen Tucumán. Estas mujeres se sienten muy identificadas con ese nombre, ellas nos pidieron seguir, así que para nosotros es una gran noticia que el gobernador haya decidido apoyarnos en esto. Gobernador, le agradezco mucho por todo lo que está haciendo por nosotras como mujer y apoyarnos y dejar que nos caigamos y seguir adelante. Muchas de estas mujeres son el sostén de su familia, por eso es este esfuerzo que estamos haciendo muy muy importante para que estos grupos sociales vulnerables de las mujeres tucumanas puedan seguir adelante y puedan tener un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.